Y una de ellas, Miguel, está a la espera porque está debajo de la investigación de la DPI. Ya aquí están los medios de comunicación, lo están esperando nosotros para hacer este enlace en vivo. Se han detenido dos féminas. ¿En qué comunidad? El portavoz de la Policía Nacional, Wilfredo Maldonado. Muy buenas noches. Las acciones correspondientes que han ejecutado en las últimas horas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En las últimas horas se ha logrado la detención de tres personas. Dentro de ellas hay dos féminas que se lograron detener en lo que es en la comunidad de San Bocric, en lo que es en el barrio La Colonia, dos féminas de 33 años de edad y 37 años de edad. Y también un sujeto de 43 años de edad. A estas mismas se les decomisó al momento de desarrollar estas operaciones policiales mediante allanamiento de domicilio con permiso judicial. Lo que son 111 piedras de crack, 15 bolsas de hierba seca de supuesta marihuana y un envoltorio con un peso aproximado de una libra de hierba seca, siendo un conjunto de todo esto con las bolsas de hierba seca. Más estas bolsas son aproximadamente dos libras de lo que es hierba seca de supuesta marihuana, dos teléfonos celulares y 8.500 lempiras producto de la venta del alucinógeno. Bueno, ya van a ser puestos entonces dos de ellos por el tráfico de drogas y el tercero? También por tráfico de drogas. A estas personas se les están señalando por estos delitos en el cual van a ser remitidos a la fiscalía que corresponde, en este caso la fiscalía de turno, para que se proceda conforme a la que compete la ley del código penal y posteriormente ponerlos a disposición de los tribunales que competen. ¿Es una operación que se desarrolló a esta hora de la tarde? Correcto, las operaciones constantemente se están desarrollando. En estas horas de la tarde se ha desarrollado esta operación en lo que es en la comunidad de Sambo Creek y es el resultado que se ha logrado detener lo que son estas personas en el cual se les está señalando por el delito de tráfico de drogas y también lo que se les ha decomisado la evidencia probatoria. ¿Es un punto aquí de venta? Bueno, déjeme decirle que por la misma situación en el cual se ha conllevado lo que es el arresto a estas personas, según las investigaciones, se dedican a lo que es a la venta y distribución de estos alucinógenos. Bien, gracias al portavoz de la Policía Nacional de la UD número 1 de Atlántida. Solo quiero finalizar, Miguel, y solo recalcarte, solo que me reconfirme el portavoz porque hoy pasamos tema de la licencia. Emitieron un listado de 15 personas el día de ayer y hoy se iba a atender a ella. ¿Seguirá el mismo proceso para la entrega de la licencia? Correcto. Los procesos de lo que es la entrega de permisos de conducir ya en material, en físico, son constantes. Todos los días se va a estar dando a conocer a través de nuestra red social de Facebook como UD número 1, lo que son el listado de las personas que pueden venir a retirar su licencia de conducir en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo se van a estar haciendo estos trabajos. Muy importante porque sabemos que estamos en deuda con aquellas personas que solo lo tenían en digital, pues ahora estamos proveiendo lo que es un material en físico para poderles entregar a estas personas su licencia de conducir en físico. En minutos da a conocer a los 15 personas que el día de mañana les va a facilitar este documento. Así es, un par de minutos a través de nuestra red social lo vamos a dar a conocer para que estas personas estén pendientes y puedan venir el día de mañana a lo que es retirar su permiso de conducir en físico. Gracias Miguel, el portavoz de la Policía Nacional, Guilfredo Maldonado. Vamos con usted a esta hora de la noche a Telenoticias. Muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias por esta última hora también al subinspector Guilfredo Maldonado, portavoz de la Policía Nacional Preventiva. Más detalles más adelante en las redes sociales.